Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores. Acá estamos con una nueva reacción. Bueno, lidiando con estos personajes que están recluidos en diferentes cárceles de la provincia de Buenos Aires. Cárceles de las cuales yo he transitado. A muchos de estos personajes los conozco, los he cruzado, los he conversado. De todo un poco, de algunos fui rancho. Puedo citar nombres, pero no viene al caso. No se van a acordar de todos. Tenemos una población de más de 100.000 presos. Lamentablemente, bueno, cuando yo ingresé al sistema penitenciario, éramos 18.000 presos en el año 2000. En mi primera causa. Pero en los últimos 23 años se multiplicó, no sé, drásticamente. Es increíble, es increíble. Pero bueno, gente, vayamos a la reacción de hoy sin perder más tiempo. Quienes bien más valiosos todos los humanos estando en vida. Aquí la libertad y la familia. Como vieron, los últimos contenidos que subí fueron contenidos inéditos. Captados de primera persona dentro de una cárcel. Para que vean la dureza y la severidad con la cual se convive. Lo que ustedes vieron fue solamente un segmento, o sea, un momento del día. Sería un momento del día. Unos dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, un minuto. Parte del día. Imagínense lo que son 24 horas. Imagínense lo que son una semana, un mes, un año, una década, dos décadas. La de cosas que he visto, que he pasado, la verdad que tenés que tener los huevos bien puestos. No es que me ha golpeado la peluja, la realidad. Tenés los huevos bien puestos para pasar las cosas acá dentro. Se quieren quebrar en todos lados. Y la verdad que, bueno, ustedes se darán cuenta que si yo hago contenido desde la cárcel, es porque no compré ni con el preso, no compré ni con la policía, no compré con el metal. Y bueno, acá estamos, como siempre. Comenzamos. ¿Cómo te llamás? Barra, José Luis. Lucho. ¿Qué edad tenés? Treinta y una edad. ¿Dónde naciste, Lucho? Eh, la Avellaneda. ¿Qué te acordás de tu infancia? De la vida rebelde. Me faltó una materia para terminar el tercero colmodal. Y bueno, y el problema mío que tengo es, bueno, el tema de narcotráfico, mi familia venderó. ¿Cómo? Toda mi familia venderó. Toda mi familia venderó. ¿Cómo descubriste? Fui a romper a Nomás y encontré un paquete de marihuana. Cuando tenía cinco años, podemos imaginar. Después de siete encontré otro paquete de cocaína. Pero es muy chiquito, digo, tenías referencia. Bueno, gente acá, con claridad se lo escucha a Mauro, lo que dice. A este personaje no se escucha con claridad sus palabras. No puede desenvolverse con facilidad. Debe estar bajo los ofentos de alguna sustancia que viene consumiendo dentro de la... Esto es una alcaldía. ¿Dónde está ahora? No es un penal. Es parecido a un penal. Es una alcaldía, es como una comisaría. Está ahí, chabón. No sé por qué Mauro busca estos giles para tomar la acción. Enveía a una cárcel media heavy. Entrevistaron a un muchacho. Y le dijo, flaco, ¿por qué tan cana? Y de última decirle, ¿cómo pasaste? ¿Cómo fue tu estadía estos últimos diez años? Y que le diga, no, mirá. Y le diga la piola. Estaría bueno. Sería muy interesante un contenido así. Pero bueno, no sé. Yo la verdad esta parte no la entiendo. Pero bueno, esto es un reflejo de la sociedad en la cual estamos, ¿no? De estos sinvergüenzas que vienen a la cárcel. Este loco no le queda otra opción que dice a refugiarse a la iglesia. Si lo cuenta, mirá, públicamente, mostrando la cara. A sabiendas que va a estar discriminado. Para mí ya tiene definido, ya lo pusieron pillo, que vaya a refugiarse a la iglesia. Por eso no tiene ningún prejuicio a la hora de decir que toda la familia vende droga. Que a los cinco años vio un paquete de marihuana, a los siete un paquete de merca. Y después vio mucho movimiento de billetes y de papel. No sé, bueno, ahí vamos a continuar con la acción. Pero 31 años parece de 41 o de 50. No sé, está hecho, mirá, con las palopas, le faltan los dientes y todo. Vamos a ver qué onda. ¿Escuchabas, además, conversaciones? Sí, escuchaba conversaciones. Bueno, después cuando empecé a tener conocimientos fueron esos los días, por ahí más o menos. Yo había mucha gente en mi casa, en mi movimiento, iba a salir a gente, entraba. Plata, como mamá, y después los delitos en el cocaína. ¿Cómo eran las conversaciones que escuchaban? Y nada, y le pegan droga, que no me tocó más charlado. ¿Cómo te pegó a vos saber que tu mamá vendía droga desde tan chico? ¿Por qué? Ni porque no me gustaba, me sentía mal. Porque no era vida. Llegaba un momento que... Algunos cargaban por el tema... Qué raro que no le guste que la madre venda droga cuando era pequeño, cuando era chiquito, si de última la madre le daba todos los gustos. Creo que la madre lo hacía para sobrevivir y vivir medianamente bien, y para sus hijos que no le daba a faltar nada. De hecho, el estado de estos que están en el oficialismo, lo escuché a muchos personajes de ellos diciendo que el vendedor es una fuente de trabajo. Ah, aquí sí lo escuché decir. Que lo toma como una fuente de trabajo ante la carencia y la necesidad de que están pasando en la villa de emergencia, y no le queda otra salida que vender droga, y como que lo minimizan. Yo entiendo que tiene un poco de razón. Tiene porque el comprador, el consumidor, va al tranza. Si el tranza no tiene porque está fallecido, porque está en cana, o porque no tiene para vender, va y busca otro. Y si no tiene ese, va otro. Y si no, va otro. O sea, va a comprar, de algún lado va a comprar. Pero tampoco podemos naturalizar, como hizo Kicillof, diciendo que es una salida ante la necesidad que tiene la gente. No sé, yo lo escuché, me acuerdo, y me dio una indignación. Pero bueno, los presos no lo ven así, eh. Los presos no lo ven así. Los presos, yo tengo un contenido de cuando lo subí todavía, de cómo es un día cotidiano para un chabón que vende droga dentro de la cárcel. Después se lo voy a subir. Ya lo tengo grabado y lo tengo en el canal, le falta ponerlo en público. Vamos a continuar con la lección. Hola, ¿qué ha sido mi mamá? ¿Qué te decían? Yo soy el hijo de la trans, no tené derecho a nada. Yo me sentí enferpado, y ya peleaba, tenía punta con el mar. La transmisión de padres a hijos respecto a lo que es la vida delictiva de un sujeto, robustez en la posibilidad de que un adolescente llegue a la adultez teniendo conductas delictivas y de abuso de sustancias. Yo ya no quería saber más nada. Yo tenía 13 años, 14 años, me iba de mi casa y nunca no quería iría. Me empecé a drogar, me empecé a robar. ¿Primero a drogarte? Primero a drogarme. Me consumimos de urbana a los 13 años por primera vez. De los 14 a los 15 yo tomé cocaína y de los 19 hasta el día 8. ¿Lo pensaste por qué te drogaste? Fue a sacar todas las drogas y le tenía dentro. Lo hice por eso. Como te dije, nunca había vendido droga y había robado toda la vida. Empecé a robar en los 12 años. O sea, tu forma de plantarte fue, nunca voy a vender droga, no voy a hacer lo que hace mi mamá, pero voy a robar. Pero voy a robar, y sí. ¿Cómo fue el primer robo? El primer robo fue en un mercado, porque tenía 14 años. Ah, entonces... Bueno, disculpe que lo vuelva a parar, acá está contando un hecho delictivo. Lo que pasa es que, obviamente, a los 10 años está recontra discriminado. Ya con 10 años los pendejos de la escuela repillo, ¿no? Le aplicaban la tumba, la corte... ¿Qué podés opinar? ¿Qué podés levantar a vos? ¿Qué podés decir si tu familia vende droga? A lo que voy, a cómo está la sociedad, ¿no? Que con 10 años él tenía, y sus compañeritos de aproximadamente la misma edad, un poquito menos, un poquito más, le aplicaban la tumba, que se aplica acá en la cárcel. Vos no tenés derecho a nadie, si le decían. Acordes que acá adentro. Lo mismo que acá adentro. Acá adentro pagala. Y vas a vivir. Si no, no. Que corren impuestos a estos giles. Pero por eso cambia, quiere que cambia de rubro 180 grados. Se dedica a la delincuencia, sí. Pero ya de caño, de hecho, al choreo. Dice él, vamos a ver qué puede contar del choreo. Por eso a lo que quiero llegar. ¿Cómo lo discriminan en la calle? Con razón se lo discriminan tanto acá adentro. Ah, también le quería comentar. Tengo un contenido, que todavía no lo subí, no lo subí. Un poco lo hice a reacción. Cuando, no sé si le llevan a amputar perfectamente los dedos, ¿viste? A los que estaban en cana, por el caso de Morena. Y me parece que van a recuperar la libertad. Y sin un dedo, o sin dos dedos. Ahora después lo voy a ver bien, a ver si lo puedo. Buscar la manera de hacerle reacción y que lo puedan ver. Aunque sea como, al menos un poco. Quizás muchos ya lo tienen al video de la calle. Si lo tengo yo que estoy acá, ustedes también, me imagino. Por eso es medio difícil de poner eso a un público. Porque la verdad que eso va en contra de la plataforma. Es imposible poner a un público en esta plataforma por ningún medio. Pero quizás pequeños segmentos se puede. Bueno, les dejo, como siempre, ¿no? Que dejen sugerencias por las futuras reacciones, comentarios. Y apóyenme con el like y continuame con la reacción. Yo fui marcado y saqué un 32 y le di el tiro en la rodilla. ¿Qué? Algo no me ha marcado. ¿Por qué? No me querías la plata. Mi chismas estaba drogado. ¿Cómo conseguiste el 32? Te lo habían dado a mi tío y yo se lo saqué de la casa. Después, sabes que nos va a robar. Porque no nos se controla. ¿Y cómo salías a robar después? El chamuyo. ¿Cómo es el chamuyo? Saludos, ¿todo bien? Sí. ¿Todo bien? Me va a decir, todo bien. No sabes qué significa que te ha robado. Que si tranquila no había nada. Como que decías que se acababa algo, pero nunca te mataba. Y si se recataban que no tenía nada, me arrepiento. Si compra, compra y si no compro. No gano nada. Pero la mayoría compra todo porque la gente está muy asustada de un día matazos. Antes agarraba a cualquiera de las cuecas. La verdad que este personaje me da lástima. La verdad, gente. Me da lástima porque de cómo la pasan en la cárcel. La persona que cae en cana siempre para robar el chamuyo. A las personas vulnerables. Obvio que el chamuyo no podía jugar a piola. Rastreaba el chamuyo. Y aparte le rastreó al propio tío un 32 quebrado para ir a darle dos tiros a la cajera o al cajero de un supermercado. Una locura. Si me decís. Porque yo me acuerdo de unos pibes que habían choreado un supermercado chino. Cuando estaban saliendo, la policía estaba esperándolos. A los de seguridad lo tenían ajustado ellos. Bueno, en el enfrentamiento que tuvieron. Salieron lastimados dos de los pibes. Quedaron en cana. Uno se escapó. Y a los dos policías que tenían ahí ajustados. Que era la custodia del supermercado. Le dieron un par de tiros. Y la policía de la calle, bueno, lastimó a estos dos. Vinieron en cana. A lo que hoy que le dieron 18 años y 24 años. Y 19 al otro. O 19 y 24. Cosas así. Condena cerca de 20 a 25. En esa época el máximo era 25. Le dieron casi el máximo. ¿Por qué? Porque a un funcionario público del estado. En el resguardo de la sociedad. Le hicieron disparos. Disparos de arma de fuego. ¿Por qué? Porque le dijeron. Vos llamaste a la policía. Y ahí le dieron. Mientras uno le daba. La policía le dio a ellos. La policía del patrullero. O sea, no. Ellos le dieron a los que estaban de custodia. En la puerta del supermercado. Eso totalmente. Se opone. Es opuesto a lo que está describiendo este personaje. Este es decir. Que fue con un 32 quebrado. A darle dos. Dos, tres tiros. Pastillado. Drogado. A un cajero. A una cajera. Un trabajador. Y después se dedicó al rastreo. Me da lástima. Porque como es la mal que lo pasan acá adentro. Después salen y vuelven. De hecho. Lo tienen de gato. ¿Sabes cuántos gatos se le hacen mamar? Porque muchos. ¿Qué le hacen a los gatos el límite máximo? El límite máximo del gato está entre. Hay un hilo. Que no se puede diferenciar. Entre el gato. Y que lo pasan de gato a mujer. Es como pasar el auto de gas. Lo ponés primero en nafta. Después lo pasás a gas. Creo que así es. Sí. Lo encendés en frío en nafta. Después lo pasás a gas. Lo otro es similar. Disimilar. Como acabo de decir. Se sobreentiende. Me imagino. Lo ponés como un felino. Después lo pasás a mujer. Así de corta. Vamos a continuar con esto. Las víctimas son alumnos de segundo año del colegio parroquial Cervantes. Los jóvenes a bordo de una moto, como habrás visto, los sorprenden primero. Casi siempre con el mismo objetivo. Robarles los teléfonos celulares. Una vergüenza. El objetivo. Pequeños niños que van a las escuelas primarias y secundarias. Jamás imaginé en mi vida el objetivo iba a ser ese. Hoy por hoy, ¿no? Qué locura. Cómo está la sociedad, ¿eh? Por eso me da un poco de lástima este personaje que tenemos acá en pantalla. Por lo mal que le habrá pasado en cana. No sé si le habrán dado hasta puntazos de carne en la boca. Pero que lavo en ropa, estoy seguro. Que hizo un masaje también en comisaría y en la alcaldía. Es un regato. ¿Cómo va a ser esto? Un reportaje dando la cara, mandando en cana a la familia. Pero bueno. Qué sé yo. Es respetable toda opinión. Entiendo que la mía quizá me molesta un poco. Encima después de... Podemos continuar con la acción porque si no me... No me pasaba celular, los relojes, los relojes. ¿En qué zona es? En cualquier lado. Aparte es una droga de escroche. De escroche entre las casas y la vaciaba. En cualquier lado robaba celulares y relojes. Quiere decir que puede ser a 10 cuadras de la casa. Quiere decir en cualquier villa, ¿no? Iba al centro. No estoy haciendo apología. No piense que lo estoy mandando a un lugar bacán, ¿no? No estoy diciendo eso. Sino que lo mal que la pasa es de Gil, después en cana. Esto es un claro reflejo de parte de la sociedad que tenemos. Que se conforma con nada. Para cubrir sus gastos de las adicciones, del alcohol y de la falopa. Después terminan en cana todos cogidos. De verdad. Todos cogidos por las cosas que hacen en la calle. Se lo hacen a propósito para que no vuelvan a hacer esas cosas. Porque todos tenemos, como siempre digo, todos tenemos sobrinos, sobrinas. Tenemos hermanas, hermanos, cuñadas, padres, abuelos. Entonces los presos son malos y le hacen esas cosas. Se salen de la cárcel todo, todo cogido. Cagado apuñalada de carne, de metal. Siendo multifunción, humillado al límite. Haciendo masaje. Cosas que ya saben ustedes. Lo que les espera todo Gil. Qué hijo de su madre. Bueno, desde última, si me molesta a mí en esta reacción, ustedes pueden ver la veracidad de mis contenidos. Porque yo cada vez que hago una reacción trato de improvisar sin ninguna producción previa. Y con la verdad en todos los contenidos y no solamente en este. Vamos a continuar. ¿Las marcaban antes? Eran casas que ya tenía marcadas yo y gente que se lo merecía. ¿Cómo se lo merecía? Y sí, en la esquina de mi casa hay un muchacho que cuando yo era chico, cuando tenía 7 años, el chabón me hacía el juego del culo sucio. ¿Ese que juegan con las pelotitas en un par de juguiles? De los vasitos, tres vasitos. Un crucito, pum, pum, pum. ¿Hacen ganar alguno que es parte de ellos para que vos apuestes? Sí, están con ellos porque van un tres al juego. ¿Que es todo un chamucho? Es todo mentira. Al final y al cabo siempre me sacaba todo. Y yo le dije que cuando cumpla 18 lo iba a robar. ¿Se lo dijiste antes? Te lo dije. Cumplí 23 años y lo robé. Le hice que hinché en la casa y le llevé 5 mil dólares, 2 mil 500 euros y más de 70 lucas en el objetivo. Porque era un gato. Porque era un gato. ¿Tu mamá se enteró que robabas? Mi mamá se enteró cuando yo tuve 16 años. Mi mamá me decía que cuando yo robe que nunca piense que me va a dañar a ver porque ella no me mandó a robarme. Se le dan instrucciones totalmente contradictorias. Se le dice que no debe robar pero a su vez se lo expone a este tipo de conducta antisocial. Entonces lo que ocurre es que él va a buscar algo muy parecido pero con distinta forma. Ella te quería dar el ejemplo pero ella vendía droga. Sí, era lo mismo. Y bueno, era lo mismo. Ella está presa por vender droga. Yo le dije, oíste, yo no te mandé a vender droga. Está presa ahora. Ella está cumpliendo su condena. Y si no cambió yo la iba a ver a visita y todo. ¿Vos en un momento decidís irte de tu casa? Me iba a Capital dos meses, tres meses, volví a mi casa. ¿Robabas en Capital? Sí, es cruce de locales también. Bueno, pero esto todos sabemos, ¿no? Si tu núcleo familiar hace estas cosas, uno no está obligado a seguir esos mismos pasos. De hecho hay familias las cuales son todas trabajadores y los hijos no salen, no están obligados a ser todos trabajadores. Hacen cualquier tipo de otro tipo de actividades ilícitas o al revés. Muchas veces conozco familias las cuales son delincuentes y se les elijo que son buenos. Trabajadores de familia, ni se drogan, juegan al fútbol con amigos, hacen familia, vida rutina. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia de ver a su propia familia que pasó años en la cárcel. Tuve la experiencia de haber perdido seres queridos por manos, como se dice, por ajuste de cuentas con el personal policial o con otros delincuentes o con otras bandas. Entonces al ver eso, uno se desaleja de esas situaciones. Al ver el modo de vida de perder el año de tu vida en la cárcel o perder un ser querido. Muchas cuestiones que uno pasa, que no quiero describir para no estender de este video, pero creo que se entiende lo que estoy planteando. Uno no está obligado a seguir los pasos de la familia. De hecho yo tengo en mi familia todos laburadores. No hay ninguno que tenga antecedentes penales. Nadie, nadie. Nadie. Ni hermanos, ni padres. Nadie, ni tíos. Nada, no. Una cosa de loco. Lo que es este chabón. Encima ahora seguro que se mete ahí a la celda y lo hacen lavar, lo hacen lavar y hacer mate y hacer masaje. Estoy seguro. Estoy un caminante. Camino, camino para madrugada. Donde veo algo me gustó. Paso el otro día, lo miro de vuelta, lo miro, lo miro. Donde se encuadró, día oscuro, de viento, fue, me fui, vieron, laburé. Robé, 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 robé. Robé mil de todos. Me agarré muchísima cantidad de plata, pero así me la gasté todo con madrugada. ¿Te daba adiós robar placer? Me gusta robar. No, placer. Me gusta robar. Tuvo un tiempo que yo no me hacía mis changas. Limpaba terrenos, cortaba árboles, pero para trabajar no me gustaba. Me gusta robar. Me gusta robar. Bueno, pero robar para, qué sé yo, para bancarte los vicios, los vicios que te hacen daño, que te deterioran, psicológica, física, qué sé yo, que te aleja de tus seres queridos, de la droga, el alcohol. Para eso rogar no vale la pena, no vale la pena. Prefiero no hacer nada, qué sé yo. Yo no digo que yo no me drogaba. Yo sí, pero siempre me compraba cosas. Cada vez que agarraba plata me compraba cosas. Hacía regalos, guardaba plata. Me iba de gira y me quedaba plata. Pero este loco con la actividad que hacía de rastrear, obvio que era cansado solamente para el juicio. Qué pelotudo que soy yo también para empezar eso. Lo acabo de decir hace unos pocos minutos. Pero bueno, estaba este chabón seguramente en comisaría no hay iglesia, así que la pasa en Red Heavy Metal. Acá en la alcaldía también la pasa en Red Heavy Metal, en su celda de 6 o de 4. Y ahí queda únicamente estar refugiado en la iglesia, que también la tiene que pagar. Paga el diezmo. Si no lo echan a la mierda, ¿dónde va a vivir? A la población, para que esté lavando ropa todo el día. La pasa re mal. Esto lo pagan en la cárcel todo el daño que generaron en la calle. Todo el daño que generaron en la calle lo pagan en la cárcel. Todo delincuente en algún momento la paga. En algún momento la pagamos, incluso yo. Yo me la estoy pagando con más de la mitad de mi vida ininterrumpidamente en prisión. Y tengo 41 años. Caí a los 20 la última vez a la cárcel. Y yo ahora voy a cumplir 40 años. No, ya voy para los 22 años de encierro. Una cosa de loco. Una cosa de loca. Bueno, todo lo pagamos acá adentro. Si no lo pagamos acá adentro, lo pagamos afuera. Qué sé yo, no sé. Lo pagamos afuera. Afuera con una sanción penal. Obvio, una sanción penal de 10, 20, 40, 50, perpetua o lo que sea. Pero la pagás, todo se paga a la larga de la corta. Nadie sale invicto sin una pérdida. O sea, perder, me refiero a perder. Estar sometido en una cárcel, estar bajo una sentencia. Y recluido en la cárcel a veces de por vida y a veces no. Eso es relativo. Nadie que está con perpetua recluido de por vida quiere estar preso. Y sin embargo lo está de por vida. Nadie, nadie salió con el objetivo de cometer un hecho y venir en cárcel de por vida. No, no, nadie. O sea, todos los que están acá. Hay miles y miles y miles que están con perpetua para nunca más. Y todos pensaron volver a su domicilio. Y sin embargo están acá recluidos para toda la vida. Pero bueno, eso es lo que les pasa a todos. Los que andan por el mal camino. Por eso les recomiendo que valoren el bien más valioso, todos los seres humanos estando en vida. ¿No? ¿Qué fue lo peor que hiciste? Tuve un problema con un muchacho, con un gitano. Fui y leí un tiro en el pecho y lo maté. Porque me había ido a una plaza. Me quiso cagar. ¿Te visita alguien? No, nadie. No tengo visita yo. Yo soy paria de la primera condena. ¿Qué es ser un paria? Es una persona que no tiene visita ni nada y se la reduzca dentro del caballón. Pidiendo un jabón, pidiendo una pasta dental. Tenés que tener un perfil firme. Porque si dejás que vengan y te verduguen todos, no sos nadie. Y así te agarran para el cachetazo. ¿Cuántas causas tenés? Deben ser cinco causas. De las cinco veces que caí, se fueron todas por robo. Hace seis años que no caía yo ahora. ¿Estás arrepentido de algo? No, no estoy arrepentido. ¿Por qué no? No sé si recordarán, voy a hacer brevemente. Yo subí un contenido hace dos meses, no, tres meses para atrás. Que yo estaba de limpieza, ingreso un loco, 31 años, igual que él. Pero flaquito, era. Me dice que era reincidente por quinta vez. Entonces, supuestamente él la tenía re clara. No hacía falta ni explicarle las políticas del pabellón. La normativa del pabellón, ni siquiera decirle nada. No hace falta que me digan mucho. Dice, yo soy reincidente por quinta vez. ¿Cómo? Me dijo eso, me sentí medio tumbeado. Lo acomodé en la cama de arriba. En la cama de abajo tenía mis bolsos. Jamás le dio los huevos, le dio la sangre o le dio los huevos para decirme, flaco, ¿qué onda con la cama de acá abajo? Yo soy un pibe residente. A mí no se me escapa, me tenía que haber dicho. A mí no se me escapa, yo soy guacho residente. A un primario capaz se le escapa. Pero dame la cama de abajo y tené los bolsos. Poné los bolsos arriba de la cama de arriba. El chaval no me dijo nada. Se acostó a dormir arriba y en la cama de arriba dos noches. Después lo mandé a lavar ropa. Había como 20 baldes de 20. 20 baldes de 20 litros. De los pibes. Lo puse que lave todos los baldes. Yo lo conté en un contenido. Filmé la cama de loco. Filmé la cama de los bolsos míos que estaban ahí. Lo subí hace como tres meses y ni me acuerdo cómo lo titulé. Creo que es residente por quinta vez y terminó lavando boxers. Creo que puse. Lo titulé así. Me hace recordar lo mismo. Estoy seguro que la... ¿Cómo va a ingresar? Imagínense ustedes que están en la calle. Qué sé yo. Caen en gana por un hecho medianamente grave. Y viene un loco que dice tengo 31 años y residente por quinta vez. ¿Te das cuenta que dos más dos son cuatro? ¿Te das cuenta que si cinco veces residente a los 30 años o 31? Es porque anda siendo gilada en la calle. Pero él mismo lo reconoce acá. El objetivo era un reloj y un celular. O sea, con eso ya está. Ya está hecho un gato. ¿No sentís ganas de pedirle disculpas a nadie, a ninguna de las víctimas? ¿Por qué no? Porque se lo merecía. Pero el primero que le pegaste el tiro con el 32. No me quiso dar la plata. Para vos que no te quería dar la plata, merita pegarle un tiro. Sí, pero fue cuando también eran pibes, también viste, y en ese momento no me quiso batizar la plata y le batille del fierro. ¿Qué se lo hace? Esa cosa no se piensa, se hace en el momento. ¿Y de tu alma qué pensás? Ya está cumpliendo su condena. Y si ella hace las cosas bien en la calle, yo también me voy a hacer las cosas mejor. Me la roba más. Gracias. Le dio a más de 50 años en Cana, le aplicaron el 52 del Código Penal por tener más de 4 condenas. El artículo 52 del Código Penal habla justamente de eso. De las personas a las cuales reciben más de 3 o 4 condenas, se le puede aplicar el 52. Que es por tiempo indeterminado. A este loco con 5 condenas, tranquilamente el juez le podía haber dicho, tenés más de 4 condenas y la ley Mavirita que te aplica el 52. Porque te dé esta la quinta condena. Así que pagá los años que te vamos a dar. Después de eso tenés un plus de 5 años más. Y si te sale bien el psicólogo, salís. Y si no, seguís 5 años más, 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 5 años más. Hasta que tenga el juez en las manos un certificado de función bien hecho. O sea, ya fue, certificado de función y te vas en una bolsa negra. Es así, gente. Zafo de esta, es loco este. Zafo de eso es lo que puedo observar. Y estoy convencido que la pasó mal en Cana. No sé cómo... Claro, con razón dice que duró 6 años. Dice, vieron que dijo, ahora no caía en Cana hace 6 años. Claro, obvio. Y tiene 31. O sea, hasta los 25 años era residente por cuarta vez. Esas 4 veces que cayó en Cana, habrá lavado y afilado a la chapa. Habrá hecho masaje. Y habrá hecho ventilador humano en verano. Habrá hecho de todo lo que un gato habrá hecho. Es un gato hecho y derecho. Encima que es paria tiene que... No tiene que pagar los impuestos. Tiene que pagarla con trabajo o servidumbre. Es así. No, no es que yo estoy inventando. No, no piensen en eso. Acá yo contamos la verdad. Agusten, agusten. Yo me caracterizo en contar la piola, contar la verdad. Acá no hay una... ¿Cómo se dice? No hay que estar preparado. Una producción previa. Ni que miro el contenido previo. Y hago un apunte de lo que voy a decir. No, acá me sale en el momento. Por eso muchas veces quizá me equivoco. Y hay cuestiones que se me escapan. Que después me doy cuenta. Pero ya el video ya está publicado. ¿Qué sé yo, gente? Bueno, cuiden el video más valioso. No vengan a la cárcel por ningún motivo. El video más valioso de todo ser humano estando en vida. Es la libertad y la familia. Y eso no tengan duda que es así. Y bueno, cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta que es así. Y no pierdan de vista que las penas son muy altas. Perder años de vida en prisiones. Perder parte de tu vida. Prácticamente. Las penas son inagotables en la duración, en el tiempo. Y la severidad con la cual se vive en prisión, ¿no, gente? Bueno, espero que me apoyen con un nuevo like. Que se suscriban. El 40% de notas suscriptos. Les agradezco a los que se quedaron hasta el final del contenido. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Y hoy jueves 17 de agosto del 2023. ¿Qué más iba a decir? Siempre tengo algo más. Esto me hace recordar a muchos pibes o muchos hombres que vienen en cana por vender droga. Y la pasan re mal en cana. Me hace acordar a eso que no quiero entrar en detalles. Porque ya hice un contenido en relación a un momento. Fue dos minutos el video. Un día cotidiano de estos sinvergüenzas en la cárcel. Para que vean cómo la pasan. Hasta que paguen impuestos. Si no hay que pagar impuestos, viven bien. También eso hay que reconocer. Hay que ver lo malo y lo bueno. Bueno, si no tiene para pagar impuestos, olvídate. Pero por lo general estos sinvergüenzas son tan malos en la calle que hacen disparos. ¿Vieron qué dijo? Disparo de arma en el pecho. Disparo de arma en la rodilla. Para cobrar plata. Si son tan hijo de puta. Y les gusta tanto la sangre. En la calle. ¿Por qué no son los mismos acá adentro? En la cárcel. Esa es mi indignación y mi bronca. Si son malos en la calle. Ponerlo con mi padre. Con mi hermano. Qué sé yo. Con un trabajador cualquiera de ustedes que me consumen. Si son tan hijo de puta con ustedes y con mi familia. ¿Por qué no vienen acá a la cárcel y son tan hijo de puta con el resto de la población? ¿Por qué no van a los pabellones de población? Población común o población tumbero. ¿Por qué tienen que refugiarse a la iglesia? Porque son unos cobardes. Son unos maricones. Esa es mi bronca. Y quizás se percibe en las reacciones que hago que a veces me molesta. Me molesta porque verdaderamente me molesta y se dan cuenta que esto es genuino. No que invento yo un personaje. Sino que es lo que me sale en el momento. Lo que me sale por instinto. Bueno gente. Me despido con un cordial saludo. Les agradezco nuevamente a los que se quedaron hasta el final del contenido. Un tiempo espantoso. Una lluvia increíble. Hoy jueves por acá. Al mal tiempo de buena cara. Como decía en mis primeros contenidos. Bueno ahora si me despido con un cordial saludo. Gente. Nos vemos en el próximo contenido. Dejen sugerencias. Como siempre digo. Para futuras reacciones. Comentarios. Y apóyenme con un like. Nos vemos gente. Cuídense de la cárcel. Ya sabemos.